Un nuevo hecho violento se presentó en Barranca Bermeja, esta vez en el barrio San Francisco como un a uno de la ciudad, donde resultó herido un joven de 24 años de edad, identificado como Antonio Velázquez Escobar, quien según información se encontraba frente a su residencia cuando resultó ilusionado con arma de juego en su pierna derecha. Antonio Velázquez fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad donde recibió atención médica. Las autoridades que aún no se han pronunciado llegaron a este lugar para adelantar las investigaciones correspondientes y conocer las causas, así como el paradero de los presuntos responsables de este nuevo hecho violento. Cabe destacar que es el segundo caso que se presenta en este sector de la Comuna 1 de la ciudad, donde otro joven de 19 años también resulta herido con arma de juego.